Ya hay ganadores del Premio Nacional de Deportes 2022 en Deporte No Profesional. Ganó la Selección Nacional de Kayak Femenil K4 con Isabela Bulto Romero, Carina Guadalupe Alaniz, Beatriz de Lourdes Briones y Marisela Montemayor Rodríguez. En el deporte profesional se lo llevó el piloto mexicano Checo Pérez. En el deporte paralímpico Jesús Hernández de Paranatación, como entrenador Elizabeth Horta Espinosa de Canotaje, como juez árbitro Karen Janet Díaz Medina de Fútbol, la trayectoria destacada en el deporte. Este premio fue para Julio César Chávez González en el boxeo y en el fomento la protección o el impulso de la práctica de los deportes. Se lo ganó el Instituto del Deporte de los Trabajadores. El premio consiste en un diploma firmado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, así como medalla de primera clase de oro ley de 0.900 que se complementará con Rosetta y un monto económico de 796.005 pesos RTQ.